Estamos aquí en la tienda amigos, buscando lo que son máscaras, algo así por el estilo Estamos chequeando a ver cómo se ve todo esto amigos, miren Estas máscaras, cómo me quedarían Me la voy a colocar Algo así me quedaría amigos, miren El payaso asesino Mira a Mariuli, ¿qué es esto? Una tarántula, no sé qué es esto El gato, mira Qué feo eso, mira ¿Cómo le hace al gato? Bueno, bueno, sigamos entonces a ver qué encontramos por acá Ahí está Chucky El muñeco asesino Solo muñecos asesinos hay aquí en toda esta área Mira, este tiene los ojos blancos Y este cortándose la mano Está en masacre Vaya esos asesinos Y esta es la electricidad Está bonito, ¿eh? ¿O este será el mismo o es otro? O creo que este No, creo que es el mismo que esté sentado Este es parado, creo yo Ajá Salmé los poporocos Menos poporocos Carlos Salgo ¿Qué? Llegame aquí ¿Cómo te parece papa? Pártly Y que encontramos por acá Oh miren la máscara esta es de Porna y no se como se llama Ponésela Marjuli Marjuli Guau Mira $25 Mira todos los trajes que hay ahí Y esos Este es como el juego de Fortnite Los zombies y todo eso Mira Eso se da miedo Marjuli Guau Ese no, no da miedo Mira aquí Hay playera de esqueletos Que raro eso Esa te vas a llevar Marjuli Miren acá amigos Hay cabezas No sé si me voy a disfrazar de algo Algo así por el estilo Ese Da mierda Da mierda Esa máscara es del juego de Fortnite Quiero este Quiero ver Marjuli Como te ves Quiero ver Guau Marjuli Que bonito Ponételo Marjuli Ponételo Ponételo Marjuli Trajes que me gustaría Pero son demasiados caros Solo este vale $60 Son trajes algo Chistosos Inflables Son caros Estos trajes amigos Vamos a ver Vamos a ver que encontramos Más allá Marjuli Mira Vamos a ver que encontramos Por ahí Miren amigos Todo tipo de gorras Hay acá Este es de taco No lo sé Mira Bombero Diferentes gorros Hay por acá amigos De todo un poco Marjuli Ahorita ahí Se está divirtiendo Ahí Y viéndose Algunas máscaras Y sombreros Es grande Este lugar Que se llama Spirit Halloween Mira Mira mamá Como se ve Mira Da miedo Da miedo Bueno Sigamos explorando Por acá A ver que encontramos Amigos Espero les guste mucho Este video Si es así Dejen su like Suscríbanse Si eres nuevo Ya está bien Vamos a continuar Por acá Vamos Marjuli Amigos Amigos Nos vamos a llevar Uno de estos Y A ver Cómo quedamos De maquillaje Así que Acá está Llevamos esto El spray Esto es lo que es Un poco de pintura Por acá Hay pestañas Pestañas No vamos a llevar Miren Estas pestañas Se ven bien Curiosas Dan miedo Miren Manos Patas Mesa vieja Pobrecita Pobrecito Payaso El payaso Asesino Ajajaja Ay ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Me dio miedo ¿Qué pasó? Miren amigos Esa estaría calidad Estaría calidad Para la casa Pero lo malo Que aquí En Estados Unidos Suenan las alarmas De tanto humo Este es el líquido Que usan O para tirar También en el patio De la casa Este está Sin cabeza Tiene Calaveras ¿Y eso qué pasa? Ya no entró Miren amigos Esta casa Es una Una casa Embrujada Que hay aquí Adentro de la tienda Al entrar ahí Pues te espantan Y todo eso Entonces Gritan Mira Aquí está Sin Hay un payaso Un bebé diabólico Una sin cabeza Y esta Pues no tiene No tiene Cuerpo Está con la mitad Ahí tirada Da miedo Ve Y eso locos ¿Qué onda? Mueven los ojos ¿Qué onda? Solo Esperate Que esto apenas Empieza Bueno amigos Ahora vamos a entrar A esta casa Tenebrosa Si quieres saber Qué es lo que pasa Quédate Vamos a ver Las manos Las manos Bueno Eso fue todo Amigos Nos vemos Miren Espero les haya gustado Mucho Este video Si quieres ver Cómo quedo Ya con el pelo Quitado Y el maquillaje No olvides Suscribirte A este canal Darle like Y pues Por supuesto Comentar Entonces Nos vemos Hasta la next Prrrra Prrrra I still got a lot of shit to learn, I'll admit it